Cloa, miren, reparte 520.000 euros a 50 medios en pleno debate sobre la financiación de la prensa. El país, naturalmente, es el medio en papel más beneficiado, pero en la aportación también están digitales como el diario público consultado. El distrito no ha tenido ni un euro. El cierre digital quizá ha tenido partida en estos días, tampoco. 520.000, bueno, sobre todo es la impunidad. Está de pronto hablando de la ley de regeneración, está hablando de la financiación de los medios y el tío no se está de nada. Dice, venga, 520.000 eurazos como estos, para el país, para el público y para el diario. Y para el mundo y para la ABC, que aquí te encantan todo, ¿eh, María José? Pero ¿sabes en qué lista está...? Pues fíjate, fíjate, fíjate que lo estoy buscando, pero no aparece el mundo aquí. ¿Sabes en qué lista está el distrito, no? Cuéntamela. En la que ayer... Ah, naturalmente, abríamos ayer, por supuesto, en Los Malditos. Estamos entre Los Malditos, junto con otros medios, efectivamente. Además lo escuché también en el canal del Coronel, un tipo brutal. Mira, yo creo que Sánchez, insisto, está jugando con fuego porque le puede pasar un Rajoy a este. Estas que te sales hoy, ¿eh? No, 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 es que lo estoy viendo... Le puede pasar un Rajoy. Lo estoy viendo venir y fíjate, es que se está dando una conjunción. Mira, habrá un debate de presupuestos probablemente después del verano, seguramente. Donde ahí los de siempre van a trincar todo lo que puedan. Y me estoy refiriendo a los del PNV. Esto de Begoña, según lo están manejando, esto se va a llenar de mierda hasta las orejas. O sea, porque ya te digo, están haciéndolo... Bueno, Pichote yo creo que era un intelectual al lado de esto. Y entonces puede ocurrir lo siguiente. Puede llegar a ser una cosa tan insostenible que podemos ver. O hasta una carta de Sánchez diciendo que se divorcia a su mujer y que lo ha engañado y no sé qué. Que éste puede hacer esas cosas, no nos extrañaría. O otra que puede ser muy real y es que Feijó ponga una moción de censura. Ahí es la de Rajoy. Y es la de Rajoy. Y te digo, ¿qué pasa? Si Feijó pone una moción de censura y en su debate, en su censura, dice que pide el apoyo de la Cámara para echar a este señor a este desastre, bla, 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 que va a gobernar él solo, el PP, durante unos meses o durante no sé qué y luego, o incluso que se compromete a convocar elecciones y le eligen presidente, bla, 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 al minuto siguiente, ¿no? Como Tamames, por ejemplo, es lo que él propuso. Si hace eso y ya se han aprobado los presupuestos, si ustedes echan las cuentas, o sea, ponga una moción de censura, la diferencia con una investidura es que tienes que tener mayoría absoluta sí o sí. Es decir, necesitas los 176. No te vale 175 ni mayoría simple. Tienen que ser los 176. Y los 176 suman con el PP, con Vox y con dos diputaditos que son UPN, que se va a votar que sí, y Coalición Canaria, que ese puede votar que sí, porque está además gobernando con el PP en Canarias. De Canarias vamos a hablar mucho. Y los 7, y los 7 del, perdón, los 5 del PMV suman 176. ¿Del PNV dices? Sí. Ah, los del PNV son capaces de cualquier cosa. Y Sánchez se puede ir a su casa. Y si se va a su casa, y al hilo de la pregunta que hacías antes a Sancho, hay discrepancias con Sánchez. Bueno, no las afloran. Pero como echen a Sánchez de la Moncloa, los tiburones del PSOE, vamos, se lo comen a bocaos. Sí, verdad, le tienen ganas, yo creo. Y lo destrozan, igual que hizo el PP, con Rajoy, bueno, a Rajoy, pero vamos, que él no siguió. El peor presidente de la historia de España. Y lo mismo que hicieron con Casado. Mira, con Casado sí, la verdad es que sí. Oye, el plan, me van a perdonar, vamos, no es un plan, es un planazo. ¿Por qué no...? Pues mira, yo creo que el PNV, o sea, yo todas las fuerzas anti-España que hay ahora mismo en el Congreso, que son el Partido Socialista Obrero Español, Junts, Esquerra Republicana, PNV, IETA y HBILDU, todos esos partidos que están trabajando para la disolución y la desigualdad entre los españoles, pues veo difícil que vayan a dejar el poder si ven la más mínima oportunidad de llevarse a lo. Bueno, el PNV es especialmente cobarde, especialmente miserable y no le veo que todavía haya llegado al máximo de rapiña que pueda llegar, ni al máximo de indecencia en las cesiones que puede dar este presunto presidente del gobierno, bueno, no es presunto, o sea, no le ha exprimido todavía lo suficiente, o sea, la respuesta es que... Lo dudo muchísimo que el PNV... O sea, no ha exprimido suficiente al presidente. No ha exprimido, no ha exprimido. Ahora... Pero el independentista catalán, es decir, le importa un pimiento a Cataluña, lo mismo que a Pedro Sánchez le importa un pimiento a España, le importa a él. Entonces, Puigdemont sí que es un tío, o sea, Junts, sí que, bueno, pues a saber por dónde sale. Pero PNV, IETA y HBILDU, Esquerra, en su vida se han encontrado en una situación como esta. Y se han encontrado con un presunto corrupto que necesita ceder todo lo que sea. Juan, quien tiene autonomía de verdad, quien tiene autonomía de verdad, porque no tiene a Mendas acusados de malversación y en Waterloo y no sé qué, es el PNV. O sea, es que ellos tienen la sartén por el mango. Si se aprueban unos presupuestos donde le sacan jugo a Sánchez, gobiernan en el País Vasco. Pero es que ¿quién coño los va a echar de ahí? Nadie, no, no, es que nadie los puede echar. Nadie, es más, ellos pueden echar al PSOE del gobierno. El Endacari puede destituir a todos si se ponen tontos. Pero es que si echan a Sánchez, los del PSE, ¿no? Se llaman así, PSE. Esos van a decir, ¿Sánchez? ¿Quién es ese? Sí, no, eso se ataca. O sea, que es que el PNV tiene la sartén. Y es que Hector Esteban se lo dijo antes de ayer al Sánchez. Usted está jugando con fuego. Está haciendo tonterías. Y lo que es cierto es que el Partido Popular está dispuesto a darle al PNV lo que le daría el Partido Socialista. El cupo vasco lo dio el Partido Popular. El Partido Socialista. Es decir, el Partido Popular está dispuesto a ceder... Bueno, por eso, por eso, pues mucha gente se fue del Partido Popular, porque considera que han sido traidores, ¿no? Lo mismo que ahora han pactado el Consejo del Poder Judicial, o han permitido que Conde Pumpido sea el presidente del Tribunal Constitucional, o se estén repartidos a las instituciones. Por eso, el Partido Popular tiene también esa lacra de traición. Y me... Y me...